Bueno, con motivos de la Semana de la Dulzura de Rollito y debido a que un día que nos han accedido, hemos resuelto traer una obra de teatro, una ítalo-piamontesa muy famosa, muy comentada, de Alberto Closas, Gris de Ausencia, que será interpretado por un grupo de teatro independiente de la ciudad de Las Varillas, dirigido por Mirta Mavallano. Y bueno, ¿esta idea cómo surge? ¿Por qué deciden traer esta obra de teatro específicamente? Bueno, porque realmente nos estaba interesando hacer algo en nombre de la familia piamontesa y también intervenir en la Semana de Rollito. Bueno, comentanos un poquito más de qué se trata esta obra, Gris de Ausencia, que quizás algunos conocen, pero otros no. Bueno, es una obra de inmigrantes, inmigrante en este caso, inmigrante italiano, que primero llega acá a la Argentina y bueno, se hace de sus amistades, de todo. Y después la nostalgia lo lleva a volver a Italia, ya grande, ¿no es cierto? Y allá tiene otra nostalgia de la Argentina, en este caso, de que había conseguido ya los amigos para jugar al truco, a todas esas cosas. Entonces esa nostalgia hace que se llame Gris de Ausencia. Y hay un tango que se ha hecho famoso también, que se llama Canzoneta, que es un poco la historia del inmigrante este. Así que el coro, que también va a estar el coro italiano esta noche, entonces va a interpretar así casi el tango Canzoneta y otras piezas italianas también. Así que va a estar bastante completo para toda la comunidad.